Y ahora Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Porque un corazón lastima de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan bonito el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de cambios Solo tratan de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va D.J. Daffy D.J. Daffy Alex Timentel Y tocar es Nueva York El magnético Kevin El magnético Kevin Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería mentirte, sería engañar Porque un corazón lastima de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan bonito el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de cambios Solo tratan de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar 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 Perdóname, en el amor todo puede pasar